Nosotros hemos acostumbrado a hablar en público, bueno, ofendo un poquito, nosotras somos una empresa que trabajamos para los militares, somos cocineras, llevamos cuatro meses sin cobrar, estamos sustituyendo, gracias, adelante Andalucía. Bueno, aquí se preparan todos los trabajadores no tendríamos, y con esto pues vamos a Sevilla, hemos venido aquí hoy, ya que no sabemos dónde vamos a ir, porque de senta hasta ahora la cocina de los cuarteles, y nos encontramos en Tierra de Nadia ahora mismo, no podemos acceder al puerto de trabajo, vamos a hacer más diario como que hemos estado allí, hemos hablado con la suige, y nadie nos da la respuesta. La empresa no paga la zona social, esto es todo el motivo por cancelar la cocina, y que no sabemos dónde acudir, y que ahora un poquito de dulceña, una empresa pirata, que va casi cuatro años trabajando con los militares, no sé cómo les roban los contratos, porque es que nosotros no tenemos ni el contrato en manos, hemos trabajado, echando muchísimas horas, haciéndole comer con los pocos que teníamos, porque ni mercantía no llegaba, y ya matando eso hasta el día uno, que estando en el puesto de trabajo, ya no podré decir que vivimos aquí, porque no dejamos de entrar la empresa, y pregunto yo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque es que nadie nos dice nada, ni la empresa nos da de baja, y ya te hablamos de más cosas. Y ya estamos llegando la mercancía últimamente, si no, de carne, la mitad de la gente no había ni para poner frutos, verduras, en los cuarteles, y con todo el consiguiente problema, que participaron militares mismos, y para sobrar también, claro. Y es la misma por la situación en la que, si ya no sabemos dónde acudir, pensamos ir al Ministerio de Defensa, a Madrid, porque es que la administración es Magrera Roble, nos llamó, y precisamente lo conmigo, y me dijo que ya no podía hacer uso. Yo le dije que, ¿por qué no puede llegar con todo esto? ¿Quién puede ser? Pregunto. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Sí se puede! 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 Así que espero que sea 10. Vamos a votarlo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y ahora os dejo con el compañero Alejandro de los artistas aquí en Mercado. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!